Cuando son personajes conocidos como artistas, actores, cantantes, músicos o escritores, la persona siempre investiga un poco sobre lo que es esa persona, porque siempre tú tienes la base que es el aspecto físico, ¿verdad? O sea, de allí tú vas a partir, de cómo es esa persona físicamente. Pero si tú puedes añadirle connotaciones psicológicas, si puedes añadirle características de lo que él hace, tú puedes redondear mejor la caricatura cuando es una caricatura de personalidad, ¿no? Y te puede quedar mucho mejor que si solo simplemente haces una caricatura del rostro, nada más. Cuando había un artículo que no me gustaba mucho, yo llegaba y ponía mi opinión o lo que yo creía sobre el artículo, sobre lo que escribía la persona, ¿no? Y esto en los casos en que escribían personas que, qué sé yo, filosóficamente están contrario a lo que yo pienso o lo que yo siento, ¿no? Pero después me di cuenta que eso no era el camino, o sea, que no es lo que debía hacer, pues no es lo ético. Si yo voy a escribir, si yo voy a ilustrar un artículo de una persona, ¿verdad? Que él tiene un mensaje, un concepto, yo debo, yo debo, ¿verdad? Según mi interpretación, pero ir apegado a lo que él quiere decir. Mi escuela es de la ilustración, ¿ok? Principalmente yo empecé a ilustrar, o sea, yo mis ideas las expreso ilustradas, o sea, con un lápiz, con un marcador, hago una ilustración que exprese la idea, lo que quiere decir el articulista. Por utilizar los medios tecnológicos, los programas de computación, he podido ir desarrollando un estilo donde yo puedo combinar mis ilustraciones con fotos, o hacer collages de fotos, ¿verdad? Inclusive yo he podido hacer ilustraciones, que son ilustraciones, pero no he realizado un dibujo, sino que busco imágenes de internet, busco fondos, y puedo con ellos, puedo hacer una ilustración. Vengo de la revista, la cadena multicolor, donde el trabajo era netamente infantil, dirigido hacia niños, bueno, aquí, y después el cambio hacia ilustrar artículos del mundo y caricaturizar entrevistados en el mundo. La diferencia es, bueno, la sensibilidad con la cual uno tiene que trabajar para cada público, ¿no? En el infantil tú tienes que medirte mucho en lo que haces, medir mucho la imagen, ver lo que ilustras, tienes que estar dirigido hacia los niños, pues el target es los niños. Cuando uno empieza a trabajar en un periódico, por ejemplo, para adultos, ya tú te puedes liberar un poco más, ¿no? Puedes ser un poco más el adulto que hay en ti, ¿verdad? Y transferirlo a la ilustración. El premio Pedro León Zapata es el premio más prestigioso que se le da a un ilustrador y a un humorista gráfico, pues. Entonces, bueno, participar ya es algo muy bueno y ganarlo es mucho mejor, ¿no? Una gran alegría, una gran emoción, satisfacción, satisfacción por mi trabajo. Bueno, en lo personal también significa un crecimiento profesional. Y, bueno, estoy muy contento por haberme lo ganado.